La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavados. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Aquí estoy ya. Parece que tenía un problemita con el micrófono. Lo teníamos todavía muteado. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Este primero de marzo, a través del 1300 AM, solo negocios radio, y a través de las redes sociales. Como cada lunes, estamos transmitiendo desde algún lugar de Ciudad Juárez. Seguimos transmitiendo hasta que no estemos en semáforo verde. En este caso, a través de las instalaciones de CONAFI. Y hoy tenemos aquí un invitado, el abogado corporativo, Carlos Enríquez Magaña, que nos va a platicar de algunos temas importantes en esto de la pandemia, de la reactivación económica. Que ya el estado de Chihuahua ha avanzado bastante. Estamos en un semáforo amarillo clarito. Ya ven que les ha dado por darles tonalidades a los colores. Y esto, pues, buscando que la economía se reactive. Buscando un equilibrio entre la salud de la población y la economía. Y afortunadamente hemos dado seguimiento con asombro que después del fin de año que estuvo tan complicado en las cuestiones de la pandemia, este inicio de año ha bajado, han bajado los contagios. Gracias a Dios han bajado las defunciones. Entonces, todo ese esfuerzo que hizo el gobierno del estado desde octubre, noviembre y diciembre, donde fue un pico que cerró, prácticamente tuvimos una ley muy dura en cuanto a no salir. Le decían, casi, casi estábamos encerrados a la fuerza en las casas, salíamos a trabajar a escondidas, aunque no lo podamos creer. Pues se ha controlado. Platicando con unas personas el fin de semana, decíamos, bueno, pues también quizás ya logramos esa inmunidad de rebaño que decían. O sencillamente muchas personas ya se enfermaron y no se dieron cuenta, porque pues saben que Juárez y el Paso fue uno de los picos en contagios a nivel Estados Unidos y a nivel México. Y ahorita pues estamos en este verde, en este amarillo, amarillo claro. Y por eso es que ahora invité al abogado Carlos, quien se ha estado estos meses dedicando a elaborar los protocolos que exige la Secretaría del Trabajo para que podamos abrir o podamos tener abiertos nuestros negocios, donde hay mucha confusión, porque mucha gente piensa que no lo necesita, que porque es un negocio pequeño no lo requieren, que por su giro, que porque son esenciales no tienen que cumplir con lo más que con lo básico. Pero nos hemos dado cuenta y hemos estado dando seguimiento a algunos de nuestros clientes, donde los han estado visitando y no precisamente son restaurantes o bares o algo así, son de todo tipo, desde el pequeño taller, una pequeña oficina y hasta negocios con mucha afluencia de público. Los han estado visitando esas células mixtas que le llaman, que va hasta inclusive la policía y la policía del estado y la Secretaría del Trabajo y un equipo ahí pareciera que andan buscando a los maleantes, pero en realidad están haciendo que se cumpla esta ley. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Disculpa esta larga introducción, pero pues quiero que nos platiques un poco de primero qué es, quién lo decidió, a grandes rasgos en qué consiste este protocolo que tenemos que cumplir. ¿Qué tal Guillermo? Gracias aquí por la amable invitación que me haces y con todo gusto platicamos de este tema tan importante y tan desconocido por el sector empresarial. De hecho, vengo saliendo de una reunión con algunos empresarios y pues platicaba, ¿no? O sea, que ahorita los medios de comunicación están más enfocados en dar la nota con todo el aparato que tú dices, ¿no? Que llega hasta la policía municipal. Son casos en los que tienen que cerrar un establecimiento por algún brote de COVID, pero no están interesados en socializar, en dar a conocer, pues la obligación que tienen todas y cada una de las empresas que deseen o que tengan la intención de reaperturar sus operaciones comerciales. Me preguntaba otro empresario, me decía, bueno, pero ¿desde cuántos empleados estoy obligado yo a cumplir con esta obligación? Que es una obligación, déjame te cuento, desde mayo del año pasado. Desde mayo del año pasado. No es nuevo. No es nuevo, pero es sumamente desconocido. Entonces me preguntaban de cuántos empleados necesito tener para poder estar obligado. Y lo cierto es que déjame te digo, incluso ningún empleado. O sea, con el solo hecho de que tú tengas un negocio en el que estés exponiendo tanto clientes como proveedores, hasta los proveedores hay protocolos para proteger a los proveedores, pues estás obligado a cumplir con esta serie de normatividad que tienes que ajustar de acuerdo a las condiciones de tu negocio. Y volviendo a darte respuesta a lo que tú planteaste, lo que tú estabas preguntando, pues esta es una norma federal, es una norma federal que surge a partir de lo que le llaman un comité de seguridad, que tiene la facultad de obligar de manera coercitiva a que las empresas cumplan con esta normatividad y en dado caso, pues dar atribuciones a las diversas autoridades, secretarías del trabajo en especial, a que si es necesario, pues realicen la clausura. O sea, tiene ese efecto que es sumamente desconocido. Posteriormente se acoge a este protocolo, lo incrementa, ve por ahí unos huecos, como por ejemplo, ¿qué pasa con el empresario que no tiene este número de registro patronal? ¿Qué hace? Porque para poder hacer este trámite, uno de los requisitos es que tengas empleados, y que estés registrado ante el Seguro Social y tengas tu clave para poder ingresar y poder estructurar esta evaluación y protocolo y autorizaciones. El gobierno del estado tiene también una metodología, el gobierno del estado de Chihuahua, para incluso para aquellas empresas informales que carecen de este número de seguridad social, y bueno, pues tienen que cumplir con infinidad de regulaciones adicionales, a que si lo tuviera realmente lo que te piden aquellos dos empleados, por así decirlo. Ok. Oye, hablando de eso, de lo que está basado, por lo que he estado leyendo y lo que hemos estado viendo, está basado en que la autoridad supone, o dos supuestos de reglas que tenemos que tener las empresas ya, que uno es todo lo de la norma 35, ahorita con lo del etiquetado traigo las normas todas cruzadas, la 50 y la 35 y demás, que es el protocolo para la salud mental y ambiental, y antiestrés y todo de los empleados, donde ya tienes, o ya debes de tener alguna información, una base de datos de tus empleados, también está considerando que todas las empresas ya cumplen con los requisitos de tener establecidas sus comisiones mixtas de seguridad, higiene y demás, ¿verdad? Entonces esto, no sé ahorita en la práctica, ¿qué te has topado? Precisamente con que las empresas, pues sabemos que la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas, familiares y demás, no cuentan con esto, pero ahora es parte de este protocolo, ¿cómo va eso? Bueno, mira, afortunadamente, la gran mayoría de los comercios, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país, pues son pequeñas y medianas empresas, entonces estamos hablando de un 90, 95% de las empresas, y esto quiere decir que tienen menos de 50 empleados, entonces, pues afortunadamente la mayoría de las empresas que pongas aquí en Juárez, es probablemente una industria maquiladora, o una clase de industria, ¿no?, que sí tiene arriba de 100 trabajadores, encaja dentro de las empresas chicas o medianas, ¿no?, si no es que micro, y, pues tienen la excepción de cumplir con tanta normatividad ya existente previa, como si se tratara de una empresa grande, entonces, en las empresas grandes, vamos a poner el ejemplo de una industria maquiladora, pues que tiene 500, 600, 1000 empleados, 1500, ¿no?, en tres turnos, pues ellos sí, en efecto, parte de lo que exige el protocolo, es el cumplimiento de normas anteriores, ¿no?, que ya existían, como la que mencionas, de la 035, bueno, pues que es una locura, ¿no?, en su cumplimiento, es costoso y no se hace de un día a otro, ¿no?, incluso también tocas el tema de tener el reglamento interior del trabajo debidamente autorizado, sancionado, por la autoridad del trabajo, y lo que implica, ¿no?, implica, para poderlo tener, de manera efectiva, pues una serie de comisiones previamente constituidas, ¿no?, de productividad, seguridad, hasta de utilidades y todo eso, ¿no?, pero eso viene aplicando para las empresas grandes, ¿no?, empresas muy grandes. Afortunadamente, la mayor parte de los empresarios, pues se ajusta dentro de las empresas chicas o medianas o microempresas, y entonces, pues digamos que, aunque pudieran en determinado momento estar obligadas a cumplimiento, o sea, no es una razón para no cumplir, pero es otro tema, ¿no?, no lo incluyen dentro del protocolo, y pues bueno, pues eso viene a favorecer, en gran medida, que se pueda realizar, ¿no?, de otra manera, pues imagínate, tendríamos que traer a 20 expertos en diversas materias administrativas para poderle entrar al protocolo de seguridad, ¿no?, pero no es así. Ah, ok, qué bueno, entonces aquí nos acaba, un poquito eso, que para las pequeñas empresas, las micro, las empresas familiares, pues a lo mejor no están exentas en algunos casos de tener todos esos comisiones y contratos y reglamentos, sin embargo, para el protocolo COVID no se los están exigiendo, eso es bueno saberlo. Más o menos, antes de entrar a la primera pausa, ¿cuántos puntos son los que tenemos que cubrir? Bueno, pues son alrededor de 15, son 15 puntos básicos, ¿no?, en los otros secundarios, pero si das un cumplimiento regular, pues digamos que estamos en unos 20, de 20 a 30 puntos, lo que normalmente cumples, ¿no?, porque incluso unos puntos los vas cumpliendo, conforme vas avanzando en unas cosas, vas cumpliendo con otros puntos. Bueno, vamos a corte, el primer corte, y ahorita platicamos cuáles son estos puntos básicos que deben de tener todas las empresas, y cuáles son esos otros no tan básicos, sin embargo, que también te lo están revisando. Vamos a un corte, gracias, encabina. Listo. Pues ya estamos. Aquí yo estaba considerando, bueno, la verdad, en lo que había visto de algunas, que sí involucraba tener un poquito de información de lo de la 035 y eso, pero dices que a las empresas pequeñas no se los están pidiendo, no es requisito. Déjame, te busco el número, y eso de dar los puntos es una locura, porque son diferentes en cada tamaño, ¿no? Entonces, tocamos de manera muy general, pero ahí te digo. Ok, sí. Ahorita por lo pronto vamos a estar aquí, nosotros nos quedamos. Tengo los números de micro, pequeña, mediana, grande, para sacar ahí de esas dudas, ¿no? Ok. Aquí nos quedamos, seguimos transmitiendo en las redes sociales, ya queda un minuto para entrar, entonces aquí por si hay alguien que nos está escuchando en las redes, con confianza puede hacer alguna pregunta, si la vemos en tiempo y la podemos contestar, si no, ahorita vamos a dar los datos de Carlos para que puedan también contactarlo en dado caso personal, para si necesitan de hacer este protocolo o tienen dudas específicas también, porque luego surgen, o pueden ir surgiendo más dudas conforme vayamos platicando, y a veces por estar metido aquí en la plática y demás, las veo hasta cuando ya termina el programa, ¿no? Entonces, pero sí trato siempre de, aun cuando terminemos el programa, pues contestarlas. Me comentaba uno de los clientes que fueron, pero por parte del Seguro Social, como una previa, vamos a llamarle, no era la Secretaría del Trabajo, ni era la Célula Mixta, sino que fueron del Seguro Social a revisar que se estuvieran cumpliendo con el protocolo y en el, este, y decían, no, nosotros nada más venimos a ver qué está haciendo para poderles ayudar a decir qué les falta y cumplan. O sea, me gustó en el sentido en el que fueron, sin embargo, pues mi cliente sí quedó asustado, por decirlo de alguna forma, porque vaya que ellos ya habían trabajado bastante en todo esto, pero decía que les pedían 50 puntos y evidencia de los 50 puntos. ¿Ya estamos al aire? Vamos a regresar en este momento, estamos entrando nuevamente al aire a través del 1300 AM, estamos en solo negocio radio y en este momento me acompaña el abogado corporativo, Carlos Enríquez Magaña, quien se ha estado especializando estos últimos meses en cuanto a las regulaciones para cumplir con el protocolo COVID que le llamamos normalmente, no sé si sea el nombre correcto, pero aquí entre los empresarios y eso se ha dado por llamarle el protocolo COVID, que son los requisitos que tenemos que tener para poder reaperturar o poder estar trabajando y recibiendo personas. No estoy hablando de clientes, pueden ser proveedores, pueden ser empleados, recibiendo personas en nuestras instalaciones. Y vamos a mencionar más o menos cuáles son los puntos principales y ahorita en otro segmento o más adelante los vamos a ir dando algunos consejos de los que son más importantes a cumplir. Más o menos, Carlos, me decías cuántos puntos son los que hay que estar revisando. Son relativamente, va variando para el tamaño de la empresa, pero son alrededor de 15 puntos para cada giro, para cada tamaño de empresas. Por ejemplo, la micro tiene hasta 10 empleados y luego se va a la pequeña que es de 11 hasta 50 empleados. Por eso te decía que alcanzan ahí a caber muy bien las empresas y luego la mediana de 31 y está separada por comercio, servicio, industria y cada uno tiene números diferentes, pero va de comercio, por ejemplo, de 31 a 100, de servicio de 51 a 100, de industria de 51 a 250, por ahí puede una industria maquiladora chica y luego ya las grandes, comercio desde arriba de 101, industria arriba de 251 empleados. Y bueno, pues las regulaciones son distintas para cada tamaño y afortunadamente en donde piden que no estás exento. El licenciado Enríquez dijo que estaba yo exento, no, no están exentas, pero en este caso digamos que no es de intención verificar eso a las micro o pequeñas, incluso las medianas empresas, eso ya quedaría para las grandes, entonces ahí ya se agarraron y ahora le vamos a revisarle todo junto. Porque creo que en las grandes les piden hasta un número de pruebas a los empleados que les tienes que estar haciendo. Sí, 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 incluso pues es un gasto, es un gasto que no podría afrontar una pequeña empresa que tuviera. Pues yo creo que a lo mejor ni una persona que tenga 100 empleados, ¿no? Yo creo que a veces ni el dueño puede ir a, o no tiene un presupuesto, podría hacerse la prueba él mismo y luego le dices, ahora se las tienes que hacer a tus empleados, ¿no? Pues cómo. Sí, no, sí, pruebas, pruebas rápidas, ¿no? Y fueron parte de los cambios que fueron dando paulatinamente. Ahorita que tocaste ahí fuera del aire, fuera del aire un tema importante en el de que, bueno, pues va este aparato, ¿no? Va el IMSS o va las células que se acompañan de todas las autoridades juntas. Pero es cierto en parte lo que dices, ¿eh? Y en parte... Se nos fue, se nos fue. No sé si eres tú o soy yo, dirían. Si me escuchas, ¿me escuchan en cabina? ¿Quién se fue, Carlos o yo? Reglas esto del protocolo, las autorizaciones y todo eso. Pero, no obstante de ser una invitación, no quiere decir que no pueda tener efectos posteriores. O sea, el efecto posterior es que te hagan una segunda visita y ahora sí te voy a cobrar, te voy a dar multar, pues incluso puede ser conforme la Ley Federal de Trabajo, pues hasta 20 mil pesos por cada puntito del checklist que no te encuentre, ¿no? Sería ahí una locura. Entonces, a lo que voy es que sí, la autoridad en efecto sí te está ayudando, se acerca, no te hacer la primera, la primera visita probablemente no sea para cerrarte si no existe una contingencia como tal, pero sí para pedirte que lo hagas y es una medida como de invitación formal, te dejan un documento de invitación que si tú te resistes, pues ese documento es una invitación, tú puedes seguir operando, ¿no? Pero lo que va a pasar es que van a regresar y van a decir, ah, no obstante que te invitamos y te observamos que no cumplías o que en ese momento no tenías los documentos a la vista, pues sigues incumpliendo, ¿no? Y ahora sí, pues te pueden cerrar, ¿no? ¿Qué sector es el que ves que han estado, en qué sector han estado haciendo más visitas? ¿O es aleatorio? Es de todo, es aleatorio, ¿no? Es aleatorio. Lo que a lo mejor te pudiera decir es que se fueron por la avenida principal, la tecnológica, ¿no? Lo que yo he visto, pero yo no dudo que estén alrededor en toda la ciudad, ¿no? Ok. Sí, porque sí nos llama la atención en ese sentido, ¿verdad? De ver a quiénes le están pidiendo y que... Y entonces, entrando un poquito así, a mí me gusta en este programa darles tips y ayudarles a quienes nos escuchan, ¿no? Porque yo insisto mucho, el no conocer las leyes no nos exime de cumplirlas, ¿verdad? Entonces, son tantas y tan complicadas nuestras leyes y reglamentos aquí en México y decretos y miscelánea y el parche del decreto y el parche de no sé qué, que la verdad necesitamos un especialista para cada área. Entonces, difícilmente el empresario puede hacerlo, ¿no? El empresario tiene que estar dedicado a vender, a cobrar, a que tus empleados estén trabajando bien, al servicio, no a estar poniendo atención en todo, pero tiene que por lo menos saber de por encimita qué tiene que cumplir, cuáles son sus obligaciones y ya contratará al experto para que las haga, pero que luego pues no le tomen el pelo, ¿no? Porque también hay gente que abusando de eso de los empresarios pues les hace trabajos muy mal. Entonces, me gusta en ese sentido darles tips lo más práctico posible o por lo menos para que sepan qué tienen que exigirles y contratan a alguien para que les ayude o qué es lo mínimo o si su mismo personal lo está haciendo que en una de las recomendaciones que nos diste es que no recomiendas que lo hagan el 100% solos, o sea, que se apoyen en alguien externo que ya esté empapado en todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a los puntos más importantes porque todos vemos que la temperatura pero me decía una clienta dice así, vinieron, nos dicen, sí, tomas la temperatura pero ¿dónde está el registro que estás llevando de la temperatura? Y a los empleados se la tienes que tomar en la entrada y a la salida. A la salida. Entonces, mucha gente. Y sería formalmente incluso a cada uno de los clientes que es una locura, ¿no? Entonces, mira, sí, sí, mira, qué bueno que tocas de esa manera el tema, ¿no? Porque, pues sí, el protocolo de contingencia sanitaria o seguridad sanitaria que no está muy socializado, que no se toma en los medios de comunicación, en los noticieros, en ningún lugar lo he visto yo, pero menos se va a tomar cómo hacerle, ¿no? Por dónde empezar o qué hago, ¿no? O intentar a ver si yo puedo hacerlo. Déjenme les digo que es posible que los empresarios lo puedan hacer, ¿no? Si tienen el tiempo, la disposición y probablemente tienen el apoyo de alguien del Departamento de Recursos Humanos o un administrador, ¿no? Probablemente hay algunos puntos en donde tengan duda y sí, pues porque sí se tiene que, al momento de hacerlo, tener muy en cuenta pues algunas fracciones de la Ley Federal del Trabajo que si lo haces, pues puedes salirte de lo que es legal, ¿no? De lo que estás implementando. Entonces, mira, si quieres, te platico así a muy grosso modo, ¿verdad? ¿Cómo podría un empresario que no tiene probablemente la posibilidad pues de contratar a un asesor externo o que carece de un Departamento de Recursos Humanos? Que incluso el Departamento de Recursos Humanos pues en algunos aspectos técnicos probablemente sí necesitaría un poco de asistencia, pero bueno, vamos a suponer que lo hace, ¿verdad? Incluso tengo yo conocimiento que la autoridad en empresas chicas pues no se van directo a la yugular, o sea, con que tú tengas el intento, ¿no? Con que hayas hecho tú el esfuerzo y le demuestres que cumpliste con A, B y C como viene descrito, ya no se van a meter a inspeccionarte los aspectos técnicos, ¿no? Y decir, oye, pues aquí estás cometiendo una irregularidad, ¿no? Conforme la ley, etcétera. Entonces, lo cierto es que si tienes una empresa más grande, pues lo vas a hacer bien desde un inicio, pero lo que voy es que si la autoridad está siendo flexible en el sentido de que si tú tienes una empresa de cinco, diez empleados y tú quieres hacerlo, tú quieres intentar hacerlo adelante, ¿no? Y la autoridad te probablemente pues te ayude incluso a corregir algún punto, pero ya no te va a cerrar, ya no te va a cerrar el negocio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? derivado de que ya tienes algo, Y dices, pues yo estoy cumpliendo de esta manera. ¿Por qué? Porque el protocolo lo lanza la autoridad para que las personas lo hagan supuestamente, ¿no? Obviamente que cuando abrimos el documento, la norma, ¿no? Que salió en mayo del año pasado y te das cuenta que pues es una cantidad impresionante de hojas y probablemente lo empiezas a leer y si no estás muy adiestrado, ¿no? En cuestiones administrativas, legales, pues lees dos hojas y dices, pues me doy, ¿no? Me rindo, o sea, esto no, yo no sé de qué está hablando, ¿no? Pero bueno, mira, lo que debe hacer un empresario, un empresario es entrar a Google, así de sencillo, y buscar la página del IMSS y el protocolo de sanidad. IMSS, protocolo de sanidad. Te aseguro, te garantizo que el primer link va a ser la página de empresarios que está diseñada para realizar el protocolo. En esa página tiene algunas pestañas, algunas de las pestañas son para emitir lineamientos derivados de la especialidad de la empresa, ¿no? El giro empresarial, si es un restaurante como ahorita lo comentabas, si es un lugar cerrado, es un lugar abierto, que lo importante es pues que ubiques la naturaleza de tu negocio y ubiques pues todos esos no son propiamente ordenamientos legales, sino si ya son revistas que creó el gobierno federal en donde a través de imágenes, dibujos, etcétera, pues te van guiando de lo más básico que debe de tener tu negocio y los cuidados que debes de tener, Entonces, si quieres empezar por algo, haces eso, ubicas dentro de los folletos que hay ahí de orientación de seguridad sanitaria, ubicas cuál es la naturaleza de tu negocio y empiezas a darle lectura, ¿no? que igual puede ser un documento de 10, 20 hojas, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Posteriormente, lo que viene es una sección de normatividad, la norma básica donde surge el protocolo y puede haber otros complementos posteriores y bueno, no me meto en el lío de gobierno del estado que también habría que buscar ahí en la página de gobierno del estado que tal vez como otro país, ¿verdad? y al final de cuentas las autoridades te van a pedir las dos licencias, los dos certificados en el federal y estatal, pero bueno. Eso es importante. Al final de todo esto, en esas páginas tú obtienes como un certificado de que te capacitaste en el protocolo. Sí, sí y no. Bueno, lo que pasa es que se va dividiendo por pestañitas, ¿no? La primera es que identifiques la naturaleza de tu negocio, vayas ahí un poco capacitándote de lo más básico que debes de tener tu negocio y luego viene otra pestañita de normas, ¿no? Y luego ya viene otra pestaña para entrar a darte de alta dentro de esa preautorización o autorización, ¿no? Y es una por el estado y otra por la federación. Es una en la federación la más importante y digamos la más importante pues porque cubre casi todos los aspectos. Pues es la federal, Entonces empezamos por la federal incluso para poder obtener el certificado estatal previamente necesitas tener el certificado federal y entonces entras ahí, entras con tu con tu clave de registro patronal del IMSS y das un correo. Es donde decías ¿y si no tengo registro patronal? Si no tienes registro patronal entonces te tienes que ir a la opción de gobierno del estado, ¿no? Ok. Y ahí en gobierno del estado pues es abrir un documento pues bastante que no es complicado, ¿no? O sea, habría que leer. Laborioso, vamos. Ajá, ya una vez que empiezas a leer, que vas a la mitad pues ya le empiezas a entender. Le empiezas a agarrar cariño. Sí, sí, sí. Pero bueno, suponiendo. Se nos fue otra vez un poquito la red. Estamos teniendo problemas técnicos y nos escuchan en el radio. Estamos casi por ir a corte. No sé si aprovechamos este. Algunos datos de la ubicación de tu negocio. Si tienes sucursales te da la opción de poner sucursales porque a veces bueno, yo aquí tengo el centro de operaciones pero realmente tengo otros establecimientos en diversos lugares como le hago, ¿no? Entonces, bueno, está pensado también para eso. Estableces las locaciones en donde tienes este. Vamos a corte. Me estaban aquí, no me había fijado que me estaban escribiendo. Ahorita continuamos con esto. Gracias, cabina. Como que hubo una pequeña interrupción en la red y me se retrasó el mensaje. Nos quedamos aquí con la gente que nos está escuchando a través de Facebook, de las redes sociales, tanto de la estación como de solo negocios. Si alguien necesita de los que nos están escuchando, si después están viendo esta, se queda grabado, pueden contactar aquí a Carlos. Lo vamos a compartir también sus datos en caso de que necesiten una asesoría ya profesional, ¿verdad? Si, como decías ahorita, si no tengo el tiempo para hacerlo, pues lo mejor es contratar a alguien que me ayude a hacerlo, ¿no? Me comentan por ahí que hemos tenido algunos problemitas con tu internet, Carlos, que de repente se corta un poco. Entonces, en dado caso, ahí te digo, te hago alguna señal para repetir algún punto. me dicen que el cabine está bien, que estoy bien, entonces el problemita ahí se ha estado cortando de repente contigo, porque te me quedas congelado y yo no sabía si era yo o eras tú, pero bueno. Ok, entonces nada más hay que estar pendientes. Ahorita vamos a comentar si alguien de los que nos está escuchando con toda confianza nos pueden hacer alguna pregunta. Los que tienen nuestros WhatsApp saben también en dónde localizarnos. estamos esperando para entrar. Ok, y luego me decías, ahí te corté la inspiración, ¿verdad? En lo que entramos. Ya mero. ¿Cuántos? Y si te han estado hablando algunas empresas para esto, o sea, no precisamente de que tienes mucho trabajo o poco, sino cómo ves el interés de los empresarios, o sea, si hay interés o no. No te oigo, ¿eh? Perdón, no lo interés, no lo entienden, lo desconocen y no saben lo que es, ¿no? Ok. Y en algunos casos pues se lo pasan ahí a un ayudante que lo haga y pues ya te imaginarás cómo queda. ¿Conoces casos ya que hayan cerrado los negocios? Sí, lo que pasa es que si un empleado tuyo se enferma y se reporta y se confirma en el INSS, es de oficio la revisión. A lo mejor no te llega directamente, rápidamente, pero sí llega. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, si quieres ahorita inicio con ese punto, ¿no? O sea, entender que esto es para todos, para todos, incluso si no tienes empleados, para cualquier empresa que esté abierta. Oye, me dicen aquí mis empleados, la persona que tengo aquí encargada, porque es que tienes que tener una persona por parte de la empresa dándole seguimiento a todo, me dice, ¿y usted también se va a checar la temperatura? Le digo, es que yo entro por la puerta de atrás, no le hace, pero usted también tengo que tener aquí su registro de su temperatura y pues sí es cierto, ¿verdad? Ya estamos al aire, estamos platicando del protocolo COVID con el licenciado Carlos Enríquez, que pues ha hecho un experto en estos meses en este protocolo que es una, platicábamos ahorita en el corte, es una exigencia por parte de las autoridades que por desconocimiento, por apatía, por despreocupación, no sé, por lo que ustedes quieran, tengo mucho trabajo, lo que sea, muchas, la mayoría de las empresas no le han dado la importancia de vida y aquí hay dos puntos donde llama la atención, una es que pueden llegar aleatoriamente porque a lo mejor están revisando la calle en donde está tu negocio, llegan y te visitan, puede ser que a lo mejor se hagan una revisión de vamos a llegar a todas las ferreterías y pues de repente estén llegando a las ferreterías o la más importante y que me llama más la atención porque ahí sí, como dices, yo creo que se van a ir más duro, es cuando alguno de nuestros empleados, perdón, se enferma acude al IMSS, detectan que tiene COVID, dicen, oye, ¿dónde estás trabajando? Eso es lógico, ¿no? Y yo creo que eso es sano. Si yo tengo un empleado que acude al COVID, le dan una incapacidad porque está enfermo, pues, ¿cuántos días tuviste contacto con tus compañeros de trabajo? Vamos a ver si protegieron y si tienen protegida el área de trabajo como el protocolo lo dice. Al final de cuentas, creo yo, el protocolo no te va a hacer que nadie se enferme, sino va a poner como que un cerco para que detectes rápidamente un contagio y ese contagio, pues, luego lo va a poner una barrera, ¿no? O sea, si alguien llega con síntomas, espérate, te tienes que ir a tu casa o cosas en ese sentido, ¿no? Y no esperar a que, te des cuenta que ya tienes a medio personal enfermo porque no tuviste ninguna, ningún contagio, ¿no? Entonces, te decía, hay algunas empresas que ya están en ese sentido siendo clausuradas y demás. Sí, bueno, sí, en efecto. Y lo que sucede es, con independencia, creo yo, de que acudan o no acudan al IMSS porque si no, luego le vamos a cambiar aquí el nombre del canal de estrategias de COVID. Es que el, pues, hay un registro, hay un registro de enfermos COVID y cuando registran a alguien o detectan la enfermedad en un empleado, pues, van a ir, van a ir direct, van a ir a la empresa a verificar, este, probablemente tarden, probablemente tarden, puede ser el día siguiente a la semana siguiente en una, en una quincena, no sé, pero van a ir, ¿no? Porque ese es el protocolo que están, que están haciendo y en eso radica la importancia de tener, de cumplir con esto, ¿no? Porque una vez que te cerraron, vas a durar medio mes cerrado, o sea, porque tan sencillo, para crear este protocolo, yo no me he tardado menos de dos semanas por empresa para crearlo, entonces, no es algo que se haga de un día para otro y obviamente cuando pasa, pues, ¿qué es lo que va a querer el empresario? Abrir al día siguiente y eso es imposible, no por el trabajo del abogado, sino porque hay una serie de procedimientos e incluso capacitaciones en línea que tienen que tomar con los administradores y los empleados que no se hace, es imposible que se haga de un día a otro y evidencia compras de material que no encuentras en la cantidad que requieres, ¿no? Entonces, aquí es muy importante dejar claro esto, así hablar con mucha claridad. Todas las empresas, todas las empresas que estén abiertas tienen que tener el protocolo de seguridad sanitaria, su autorización federal y su autorización estatal. Todas. Tengas un empleado, tengas dos empleados, seas una actividad esencial o ya incluso ahorita con el semáforo que tenemos porque puedes pensar también o caer en la confusión de decir, ya estamos en verde, ya estamos en anaranjado. Pero esto va para largo, no tenemos que acostumbrar. Por eso le llaman, de hecho, en la página que les pedí que entraran en Google y ahí podían iniciar, le ponen IMSS, no da normalidad, o sea, porque esto es permanente, esto es permanente hasta que salga algún decreto que diga que termina en efecto, ¿no? Pero esto es permanente incluso aunque estuviéramos en color verde, estando en color verde y aunque no seas una empresa esencial o estando en amarillo y ya puedes abrir fuera de las esenciales que estaban clasificadas para el rojo, para el anaranjado, fuera de esos, fuera de los colores más prohibitivos, el protocolo es para todas y cada una de las empresas. Entonces, si aquí hay un empresario que está escuchando y no tiene el protocolo o piensa que el protocolo es poner una mesa con un litro de alcohol y un termómetro digital, está totalmente equivocado. O la charola en la entrada, ¿no? Que decían, no sé quién es más hipócrita, si la charola seca o yo que me paro en la charola que sé que está seca, ¿no? Sí, sí, entonces está totalmente equivocado y bueno, ¿qué puede suceder? Pues va a suceder que va a llegar tarde o temprano alguna autoridad porque se van a darse cuenta que se agarran en una banqueta y van caminando por un centro comercial y usted te va a tocar en algún momento y lo que va a suceder es que probablemente te entreguen una amable invitación o te clausuren desde ese momento, ¿no? Y si ya vienen, si ya vienen, este, enviados por algún sector de salud, pues te van a, te van a invitar, este, oficialmente invitar pues a que cierres en ese momento, envíes a los trabajadores en tu casa y déjenme les digo que son cuando menos en mi experiencia, dos semanas en lo que construyes el protocolo porque es imposible construirlo de un día para otro y conseguir además pues la venia de la autoridad o conseguir una segunda visita de la autoridad para que verifique que ahora si tienes el protocolo, tienes las autorizaciones y además no nada más tienes la regla sino que tienes la evidencia Ahí se cortó, ahí se cortó un poquito, no sé si me ves, Bueno, llamando, nos quedamos en evidencia, a propósito de evidencia, ahorita les, les quiero mencionar en lo que, ahí está ya, Carlos, ahí estás, decías que, te quedaste en la parte de que si tenías la evidencia. Sí, la ejecución del protocolo es lo más complicado, ¿no? Al final de cuentas, puedes hacer tu instrumento que, o sea, si lo haces correctamente, déjenme les digo que es un libro como de 80, 90, 100 hojas, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Para que te des una idea de por qué les digo que es un trabajo de dos semanas, ¿no? O sea, un protocolo bien construido, cumpliendo con los puntos que te solicitan, pues es un, es un monstruo de 90 hojas, ¿no? Oye, y eso es hacerlo, pero tienes que seguirlo alimentando a ese momento, ¿no? Sí, se va haciendo más grande, o yo lo que hago es una carpeta del instrumento y otra carpeta en donde vienen todos los ejercicios que se tienen que estar haciendo periódicamente, ¿no? Algunos diario, algunos semanal, algunos mensual, y se hace un programa anual de una serie de inspecciones, ¿no? Que vienen. Sí, me decía el otro día un cliente que llegaron a hacer la inspección y que le pedían, o sea, evidencias, sobre todo eso, ellos tenían, decían, pues nosotros ya hicimos el protocolo y todo, dice, sí, pues sí hicimos el protocolo, decían, pero a ver, dame la evidencia, dame la evidencia de que estás tomando la temperatura, dame la evidencia de que todos saben lavarse las manos, dame la evidencia de que están usando la cubrebocas todo el tiempo, dame la evidencia de que cambias el bote de la basura de las cubrebocas, ¿no? O sea, todo decía, me piden evidencia y todo decía, algunas cosas, pues yo ahí pegué el aviso, dice, sí, pero el que pegue es el aviso, no es la evidencia, ¿dónde está que los empleados firmadito que ya leyeron ese aviso, ¿no? Cosas en ese sentido. Para esos efectos, lo primero por lo que se comienza antes de hacer cualquier cosa es constituir una comisión mixta de seguridad, un comité de seguridad, que con independencia de que tengas tú ya previamente constituida una comisión de seguridad, esta es una comisión para efecto de COVID nada más, que puede ser instruida con un representante patronal y un representante de trabajadores. Exacto, te iba a decir eso para quienes nos escuchan, ¿qué es una comisión mixta? Es eso, es un representante del patrón y un representante del empleado. Oye, tengo 10 empleados, ¿cómo le hago para constituir una comisión mixta? ¿A quién nombro? ¿Quiénes deberían de estar ahí? Bueno, pues es democrático, es democrático, los empleados tienen que seleccionar formalmente quién será su representante de trabajadores y bueno, pues el patrón también tiene la oportunidad de seleccionar incluso pues probablemente un empleado de confianza. Si el representante del patrón viene porque es de confianza del patrón o porque sus actividades son de confianza dentro de la empresa, o sea, ¿cómo le hacen ahí? Bueno, normalmente en una empresa pues va a haber los dueños, los socios, pero pues también puede haber un director, un gerente que son empleados, ¿no? Y son empleados de confianza pues porque ellos administran el negocio entonces en efecto son representantes del patrón. La ley federal del trabajo determina que sus consideraciones obligan a la parte patronal, ¿no? Entonces pueden ser válidamente representantes de un patrón para efecto de esto, ¿no? Porque hay una intención superior y la intención es que se haga, que se cumpla, entonces se constituye este comité de seguridad y son ellos los que hacen primero un análisis del número de trabajadores, las condiciones de sus trabajadores, las edades, las enfermedades que tienen, etcétera, ¿no? Y el tamaño de la empresa, el giro de la empresa y en base a esas consideraciones pues vas a encajar en ciertos lineamientos que tienes que cumplir y se supone que todo eso lo hace el comité las inspecciones, el llenado de bitácoras que mencionabas que les estaban exigiendo no tenías, todo eso tiene que ser supervisado por el comité de seguridad. Vamos a corte, regresamos ahorita al último segmento para hablar de ese comité. Oigo algunas voces aquí que no sé de una bocina prendida. bueno, veíamos eso del comité, te preguntaba lo del comité porque yo sé que muchas empresas pequeñas, vamos a llamarle no micro, pequeñas, ya 10 empleados, bueno, aunque el rango como lo mencionaste ahorita, a lo mejor decimos, oye, pues yo tengo 30 empleados, sigo siendo micro, pero económicamente eres una empresa micro y ya ves que también hay leyes que te exigen una clasificación y otras te ponen otra clasificación. Pero donde yo veo que batallan la mayoría es precisamente en el establecimiento de los comités porque también tenemos que estar conscientes que ese comité les va a llevar tiempo trabajando. Entonces, ese empleado no estaba de oquis en la empresa viendo a ver qué se me ocurría ponerlo a hacer. Él tiene sus funciones, él tiene sus actividades y sus obligaciones dentro de la empresa, sus responsabilidades y al momento que yo le diga deja de hacer lo que estás haciendo porque ahora te voy a incluir en este comité, ¿cómo le hago ahí? ¿Cómo le va a hacer el empleado con su tiempo? Porque no todos pueden decir, híjole, pues entonces voy a contratar a alguien más para que lo supla en sus actividades o le ayude o pagarle horas extras para que se quede porque ahorita con la situación económica no todas las empresas pueden darse ese lujo, ¿no? ¿Eso no te ha topado que sea o cuál fue la, cuál es el problema que se enfrentan más en la práctica? Pues mira, de hecho, de hecho así es. pero lo cierto es, o sea, no digo de hecho así es porque incluso pues hasta representantes de sectores empresariales dicen, bueno, pues es que son protocolos y protocolos y esto y todo implica dinero y gastos y yo ya no puedo, ¿no? Porque ya estuve cerrado. Vamos al aire para tocar este tema que estamos hablando. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos en el último segmento platicando con Carlos Enríquez Magaña aquí a través del 1300 AM Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos ya casi por terminar este programa donde estamos hablando del protocolo COVID porque nos hemos dado cuenta, yo me fijé por parte de algunos de mis clientes a los que nosotros asesoramos y él por la gente con la que ha estado trabajando que hay mucho desconocimiento del sector empresarial. Hay mucho desconocimiento porque creen que poner un termómetro y gel en la entrada y una charola seca ya está cumpliendo con el protocolo pero lo cierto es que como nos está platicando en estos segmentos anteriores Carlos los empresarios tenemos que cumplir con una serie de requerimientos y dejar evidencia de que estamos cumpliendo con eso y continuar cumpliéndolo ¿de aquí hasta cuándo? No sabemos porque como decimos hasta que exista un decreto en el que se levanta esta situación extraordinaria por la que estamos viviendo no solamente en México sino en el mundo ¿qué cuándo va a ser? Pues posiblemente cuando ya todos estemos vacunados cuando esto sea una enfermedad normal como la gripa como la influenza como algo así y aún así se van a quedar algunas medidas que bien dijo ahorita Carlos en esta nueva normalidad entonces si pensamos que cuando estemos todos vacunados pues ahorita se espera que México termine en uno o dos años de vacunar a todos la población entonces pues fíjense empresarios y ciudadanos ¿no? que tenemos que ser conscientes de que estas medidas de precaución las tenemos que tener para largo ¿no? entonces ahorita estamos platicando para si puedes tomar otra vez ese dato de lo que comentan pues los los empresarios de los protocolos y que tengo que poner gente a hacerla pero al final de cuentas es necesario ¿verdad? esa renuencia que hay a pues oye no es renuencia sino yo creo que también pues me ponemos en lugar del empresario si yo contraté a una persona es porque la necesito haciendo una actividad y de repente dicen no déjala quítala de esa actividad productiva y ponla a que sea el representante de los trabajadores y le meta horas a esta otra actividad bueno y su trabajo eso es yo creo que uno de los problemas ¿no? que enfrentan horas extras en el peor de los casos dobles o triples con sus costos que no son baratos si te platicaba que pues esta este sentimiento ¿no? empresarial pues no es ajeno ¿no? y no es ajeno porque pues ha estado lastimado el sector derivado del cierre que ha tenido de actividades que no fueron consideradas esenciales y aunque fueran consideradas esenciales pues disminuyó su su operación ¿no? y su venta también entonces este pero lo cierto es que es la única manera de hacerlo o sea entiendo se entiende el malestar te comentaba que escuché pues el sentir de representantes de algunos sectores empresariales y me dijo oye pues es que cumplo con este protocolo cumplo con aquello son muchos gastos no puedo ¿no? no tengo la gente no tengo el tiempo pero lo cierto es que aquí hay algo superior ¿no? hay algo superior que se protege ¿no? así lo así lo entendemos los abogados y esto es la vida de las personas la vida de tus trabajadores va por encima este pues de que tengas o no tengas utilidades de que tengas o no tengas empresa de que tengas o no la necesidad de tener que cerrar parcial o permanentemente aquí te y la salud de la protección y la salud del empresario y de sus trabajadores va por encima de cualquier este utilidad empresarial que pueda que pueda tener ¿no? yo sé que esto pues no es compartido ¿no? probablemente por el empresario pero así es así es o sea la naturaleza es la protección el interés superior a proteger pues es la salud y la vida de las personas ¿no? de los empleados de los dueños de las empresas e incluso pues hasta de los de los proveedores que andan caminando de empresa en empresa ¿no? entonces no hay otra forma de hacerlo tienen que entrar y tienen que cumplir con eso ¿no? y es complicado de entenderlo pero así es hay un interés superior que proteger que es la vida ¿no? y sobre la vida o sea no importa si tienes que tener que cerrar tu empresa ¿no? no puedes dejar de un empleado por el riesgo de muerte ¿no? ahorita que mencionas de esa forma algo que yo les he dicho a mis clientes en alguna ocasión pues bienvenidos al mundo del empresario ¿eh? cuando queremos incursionar y ahora que está de moda ser el emprendedor y que los jóvenes no quieren un horario fijo y que ahí andan vendiendo cosas y de repente pues necesitan contratar personal entonces dejas de ser un un emprendedor un freelancer como le llaman ahora ¿no? sus nombres que usan y pues necesito alguien que me ayude alguien que entregue alguien que vaya ahí sale entonces empiezas a convertirte no en un freelancer sino en un empresario más en forma aunque no lo quieras aceptar porque muchas veces no lo quieren aceptar ¿verdad? o sea no, no yo soy independiente pero pues desde que te tienes que dar de alta en el SAT y de que tienes que ir en este caso ir a visitar a tus clientes ir a hacer trabajo en sus oficinas ir con el proveedor y demás pues tienes que empezar y cumplir con todo esto y entonces cuando les digo pues sí es momento de dar de alta a tus empleados en el seguro social pues de pagar impuestos de pagar el IVA de pedir factura en tus compras de emitir una factura dice no, es que si hago eso no me sale ah pues entonces lo que yo les he dicho a mis clientes pues entonces cierra porque entonces no es negocio porque tu negocio tu plan de negocio y los que nos dedicamos un poquito a la parte financiera decimos oye para que tu negocio funcione tienes que tener en tu plan de negocios incluido el seguro social la parte del IVA la parte de los impuestos que tienes que cubrir tus costos yo les digo ahorita tú vas a contratar a un empleado y le dices ok te voy a pagar 10 mil pesos al mes pero no te cuesta 10 mil pesos a lo mejor te cuesta 13 mil entonces tú tienes que desde un principio ah entonces no le puedo pagar 10 mil a lo mejor le puedo pagar 7 mil 500 para que con los impuestos sean los 10 mil que yo tengo disponibles para pagarle y porque te hago estos ejemplos o lo hago estos ejemplos para la gente que nos escucha porque lo mismo está sucediendo con todos estos protocolos que tenemos que cumplir o sea ya ahorita soy empresario en esta nueva normalidad en este nuevo mundo donde está en juego la vida de nuestros empleados de nosotros y de nuestras familias porque si yo me enfermo me llevo esto a mi casa y cuántas personas cuántas historias no conocemos en los últimos meses de personas que murieron y que murió sus familiares porque el contagio fue en un lugar de trabajo o algo así entonces pues ahora tenemos como empresarios que ver esa parte ¿no? de que ya tengo un costo nuevo que tengo que planear que tengo que presupuestar que es el costo de cumplir con este nuevas reglas del juego que hay que son estos protocolos sanitarios vamos a llamarle protocolos para proteger la salud no de nuestros empleados de la comunidad en general ¿no? entonces yo creo que es algo que tienen que ver los empresarios muy bien muy de cerca este porque pues no es si quiero y si puedo y si completo ¿verdad? como dicen algunos pues deja ver si me alcanzo a comprar la gel no es que la tienes que comprar porque si no te van a cerrar y te va a salir más caro tener 12 días o dos semanas cerrado y aparte vas a tener que comprar la gel de todas maneras y no vas a tener ventas para pagarla así que a ver cómo le haces ¿no? este ¿cómo la ves con esa parte Carlos? este ahorita lo que lo que mencionas quise recapacitar en esto porque pues siento eso ahorita me me llamó mucho la atención que hiciste mucho énfasis en que la gente pues no quiere le vale desconoce esa apreciación que te estás teniendo de la situación ¿no? ¿qué recomiendas? ¿qué es? vaya nos quedan cinco minutos mira yo me yo me te dejo con una pregunta yo me he atrevido a preguntar y derivados de lo que yo estoy viendo ¿no? de lo que estoy haciendo y la respuesta que estoy viendo del interés que hay el conocimiento la socialización que se ha hecho de este producto que se tiene que se tiene que realizar ¿no? tuvimos una situación donde de repente volvió a subir ¿no? volvió a subir y luego nos cambiaron el color y fue una situación así que no la esperábamos yo me atrevería o sea desde un punto de vista legal si me pides una respuesta a decir ¿qué hubiera pasado si las empresas hubieran cumplido con este protocolo todas y cada una de las empresas o al menos hubieran hecho el intento ¿no? como ahorita les expliqué pues entrar a Google y buscar la página bajar el instrumento y empezar a empezar a hacerlo o sea ¿cuál hubiera sido esa diferencia y esa ocupación de hospital ¿no? y esa tasa de mortalidad que tuvimos en Ciudad Juárez si todos los empresarios hubiéramos cumplido con nuestra parte ¿no? entonces pues sí esa pregunta yo así jurídicamente la siento incluso hasta como un factor ¿no? o sea el desinterés que hubo en el sector empresarial y es difícil decirlo ¿no? y más si representamos de alguna forma el sector empresarial pues sí existe la verdad un desinterés en buena parte por desconocimiento porque la autoridad pues también no ha encontrado los canales de transmitir esa información de manera clara pero también es cierto ¿no? existe un desinterés sabe que te va a costar te va a costar tiempo de un empleado o te va a costar el tiempo de un profesionista externo que venga y lo haga como debe de hacerlo como debe de estar hecho este pero yo me atrevo a decir bueno pues que buena responsabilidad y buena parte la responsabilidad del pico que tuvimos se debe a las empresas que no han cumplido con este protocolo así de simple pues tristemente ¿no? y en ese sentido nos tenemos que poner todas las pilas una pregunta más o menos vamos a suponer que una empresa contrata tus servicios más todo lo básico o obligatorio no lo voy a dejar en básico sino en lo lo que en su conciencia debe de cumplir una empresa no sé un local comercial que esté en una avenida en un centro comercial no estoy hablando de una industria estoy hablando de un pequeño negocio que tiene 5, 10, 15 empleados quizás ya me estoy yendo a la mejor grande en ese sentido este ¿cuánto gastan? no sé quiero pensar 20, 30 mil pesos ahora no es un desembolso que hacen así son pasos que van cubriendo inclusive hasta los honorarios del profesional por ejemplo si tú los contratas no dices págame ahorita todo me imagino que son etapas para poder hacer este trabajo más o menos ¿cuánto es lo menos que tú estimas que les está costando a las empresas esto? no me gustaría entrar así directamente y decirte son tantos miles de pesos pero sí lo que te puedo yo decir es que tener el asesor externo así como un contador externo tú me puedes dar cuenta de eso pues te puede costar menos de lo que tú te imaginas o sea tener una iguala de un de un abogado empresarial corporativo que atienda los este las cuestiones laborales que también no creas que en la ciudad existen cientos de abogados especializados pues son unos cuantos ¿no? realmente y puede puede ser más barato de lo que puedes imaginarte el abogado encontrará la manera de llegar a ese a ese honorario que requiera o que pueda pagar el empresario ¿no? y entonces te lo digo porque pues si tú si tú quieres cumplir la norma 035 el protocolo de seguridad sanitaria reglamentos comisiones contratos te puedo hablar de cientos de miles de pesos ¿no? si sumamos si se hace tal cual como es ¿no? si le sumas todas las horas de trabajo de un abogado externo pues digo puede llegar a cantidades exorbitantes como eso pero existen y esa es la razón por la que no hay cumplimiento pero existen para quien no lo sabe pues hay son este son este pues como si contrataras voy a poner aquí una analogía muy extraña ¿verdad? pero como si contrataras un servicio de cable de televisión pues este es un pago mensual ¿no? entonces el abogado si es un abogado de empresas pues tendrá la obligación de hacer que la empresa que está representando pues cumpla con cada una de las obligaciones incluyendo pues probablemente estas extraordinarias ¿no? y si hubiera algo que cobrar debido al trabajo al brinco que va a dar de trabajo pues no va a ser lo mismo de ninguna manera que si solamente contrataras a algún externo para que lo hiciera de pronto ¿no? entonces como resumen también le podemos decir a nuestros a nuestros radioescuchas a los que están escuchando las redes sociales que es bueno eso ¿eh? yo siempre les he dicho tú tienes que tener en tu empresa cercas un abogado y un contador no puedes no tenerlo si ya estás trabajando en serio si ya vives de tu negocio tienes que tener porque te sale más caro a la larga el no pagar bien tus impuestos a mí me hablan de repente oye es que este empleado lo tengo que correr no sé háblale a tu abogado laboral que el abogado laboral calcule o negocie lo que tenga que negociar yo nada más lo único que voy a hacer es que le voy a a a a determinar los impuestos de su liquidación pero él va a hablar con él porque luego dicen que el contador dijo que esto era lo que le tocaba no espérate yo no soy abogado laboral yo no sé si eso le toca o no le toca porque te puede demandar y luego o un contrato oye es que me puedes revivir un contrato para la renta no pues no es mi área entonces tienen que tener su abogado laboral y pues qué bueno que tú lo mencionas de esta manera que pueden ya vamos a terminar pero para cerrar es eso que pueden contratar por ejemplo los servicios de Carlos este como abogado corporativo están dispuestos a trabajar a través de igualas mensuales donde no nada más van a cuidar que se cumpla con el protocolo COVID sino con otras más cosas que pudieran tener y pues con esto nos despedimos Carlos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy espero tenerte aquí invitado más seguido hablando de otros temas como abogado corporativo empresarial y ayudándoles a los empresarios aquí en Juárez a cumplir con los negocios gracias Carlos gracias Guillermo un placer y qué bueno qué bueno que no es una pasadita así por encima del tema sino que pudimos incluso pues este si pusieron atención y si no pues que le regresen al inicio del programa al video y aquí lo pueden contactar ahí vienen las claves donde si me escuchaste bien puedes hacer tu protocolo claro a lo mejor vas a batallar un poquito pero puedes intentar hacerlo ok con esto nos despedimos gracias a los que nos escuchan recuerden esto no es personal son solo negocios aquí nos quedamos gracias listo ya me estaban en la cabina agradecemos su atención vale pues Carlos gracias a ver qué sale correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios decimplemento un un en en otro vamos un